Gracias, Héctor. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Héctor, para ponerte al tanto, ya que yo había comentado el lunes o el viernes, no me acuerdo bien, de que nos llegó a la redacción del diario Mercedes, contándonos sobre un hecho de una menor de edad de 15 años que estaría embarazada y también nos dijeron, de la profesional, en esa nota que nos mandaron a diario Mercedes, nos ponían que había una profesional que la estaba atendiendo a esta menor, bueno, y llegué hasta el lugar de la profesional para que nos comente si es cierto esto que nos pasaron, estos datos que nos pasaron a nosotros, nuestra redacción del diario Mercedes, para que esta profesional nos comente si es cierto que está atendiendo a esta menor de edad que estaría embarazada, por eso le voy a presentar a la doctora Odina. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, comenten, nos llegó a la redacción del diario Mercedes, comentándonos que usted estaría atendiendo a una menor de edad que estaría embarazada, queremos saber si esto es cierto o es mentira. Sí, yo estoy atendiendo en el hospital Mercedes, hago consultorio de maternidad y atendí a una menor de edad y bueno, preguntando los datos de filiación, es una menor de edad que quedó embarazada a los 14 años, en este momento tiene 15 y cursa un embarazo de 8 meses, su domicilio, o sea, es una chica que vive en el hogar de niños de la Sagrada Familia, dependiente de la parroquia de la Mercedes. Bueno, además de ser menor de edad, es una chica discapacitada. Eso me alertó un poco y me puso muy preocupada porque las adolescentes embarazadas son pacientes de alto riesgo. Además, tiene el agravante de su discapacidad, lógicamente. Entonces, ella fue acompañada por una señora que en un momento fue directora de la escuela parroquial y que ahora está retirada, jubilada. Entonces, yo preguntando, porque la nena realmente al interrogatorio casi nada contesta, o sea, la que me contestaba era la señora que acompañaba, ¿no? Bueno, me dijo que esta niña, bueno, que la descubrieron embarazada, que vive en ese lugar y yo pregunté, bueno, si tenían antecedentes de quién era el padre, de cómo era el asunto y bueno, me dijeron que no sabían, que desconfiaban que era de un menor, de la misma casa, cosa que también me alertó mucho, ¿no? Porque creo que no es una situación lógica y normal. Entonces, yo pido que los responsables de la casa se pongan en comunicación conmigo y bueno, llegar a ver si podemos hacer un entendimiento de cómo evitar estas situaciones por lo menos para las posibles nuevas complicaciones que puedan existir, ¿no? Y bueno, no tuve mucho asidero en la respuesta. Entonces, fui a hablar con el padre Addis, que es el responsable de esa casa y le dije que nosotros somos personas adultas y que creo que él, yo, la chica que le llevó y todo el personal que dirige esa casa y que está en conocimiento de tal situación que teníamos que hacernos cargo y teníamos que tratar de buscar alguna solución y que esto no era una cosa que tuviera que ocurrir y yo sé que no es la primera vez que ocurre. Yo tengo un antecedente de un abuso sexual de una niña menor de edad en ese mismo lugar y en aquella oportunidad hace 13 años ya nadie me dio bolivia. Entonces yo, cuando ahora recibo este nuevo caso, me culpo y creo que yo soy parte del responsable de que esto siga ocurriendo porque en aquella oportunidad, o sea, yo traté de hacer algo pero no logré nada. Entonces yo le puse en conocimiento al padre, al padre, al cura que iba a ir a hablar, a poner en conocimiento al menor, a la asesoría legal y fui, fui dos días, fui tres veces, no me atendieron, fui al otro día y bueno, hablé con el doctor Muschietti, él más o menos ya estaba enterada de la cosa yo levé todos los datos de la niña, todo, todo, no me tomó nada por escrito y me dijo, o sea, yo en realidad lo que pienso y lo que creo es que tenemos que tomar medidas para que esto no siga ocurriendo y también dar a conocimiento que es una menor de edad embarazada y discapacitada. Yo tengo, por conocimiento, ¿no es cierto? Tengo sed que una niña menor de edad, una niña menor de 14 años se considera una violación y que es un caso que hay que investigar. Esta niña se embarazó a los 14 años. Este, que hay que investigar y bueno, y además hay que tomar todos los recaudos necesarios para que no siga ocurriendo. Este, entonces yo lo que buscaba y lo que pretendo y lo que a mí me parece es que habría que hacerle una cesárea ligadura de trompa que eso fue lo que me fui a buscar a la asesoría de menores para que el asesor de menores, que creo que es el responsable en estos casos debe autorizar, o sea, me parece. Y me dijo que la contestación de él es que probablemente la discapacidad de la nena no esté corroborada legalmente y que es un trámite largo y que eso no lo iba a poder lograr. Entonces yo le ofrecí, le digo, mire doctor, estamos dispuestos los médicos, el director del hospital, que yo no hablé con el director del hospital, pero hay que ir y decirle, bueno, vamos a hacer una reunión conjunta, multidisciplinaria, abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, determinar si la nena es discapacitada realmente y bueno, y llegar a un acto y a una conclusión y sacar lo mejor que se pueda, una determinación, lo mejor para la niña y para la sociedad. Porque esto es la niña implicada de alto riesgo, los niños que nacen desadolescentes que son de alto riesgo, o sea, está comprobado por estadísticas que los niños, hijos de adolescentes tienen una alta tasa de morbimortalidad. Entonces eso hay que evitar. O sea, y si me están negando que se haga una ligadura de trompa y una protección a la menor que ya no tuvo, porque evidentemente no tuvo si no no hubiese quedado embarazada, entonces van a seguir, eso va a ser una fábrica de niños que probablemente van a ser de la calle, abandonados, o dados en custodia, o adoptados, o regalados, o vendidos. Me parece, creo yo. O sea, ojalá esté equivocada. Pero, pero eso es lo que yo creo que va a suceder. Además, o sea, haciendo el interrogatorio a la chica que le acompañó, al padre, al médico que atiende los niños de esa casa, y con el asesor de menores, o sea, primero me dijo que no tenía, que probablemente no tenía el juicio de discapacidad hecho legalmente, ¿no? Entonces, para eso yo le ofrecí, que nos reunamos todos y que le demos un consenso. Y me parece que es el momento, ¿no? Porque la chica está en problema y en riesgo. Y después me dijo que, charlando y siguiendo la charla, me dijo que la nena es la que le persigue a los chicos, y ella es la que no controla su libido. Y lógicamente, si es una discapacitada, no va a controlar su libido. Entonces somos nosotros los que nos creemos normales y que tenemos una autoridad suficiente como para decidir qué es lo que debemos hacer, lo que más sea favorable para la niña, donde me parece a mí, no sé si estoy equivocada. Y bueno, eso es lo que buscaba en la justicia, que apoye, que me asesore, que nos asesore a nosotros los médicos, que nos apoye y que logremos una cosa favorable para la sociedad, beneficiosa para la sociedad. Doctora, me dijo que habló con el padre Luis María Adís. Sí. Bueno, él que dijo, hay personal que trabajan allí. ¿Cómo esos personales pudieron evitar esto? Porque tenemos claro que hay personas trabajando en ese hogar. Es un hogar mixto. ¿Cómo estas personas no tomaron precaución? Y bueno, eso yo no le puedo decir. O sea, eso no puedo indagar yo. Lo poco que sé, lo que me dijo la señora que le acompañó a ella, que probablemente sea un menor de edad el padre del chico. También me dijo el médico que trata a esos niños. Pero también tengo indicios de que no es tan así. O sea, es una problemática que hay que investigar y creo que la justicia tiene que investigar. También me fui a hablar con el fiscal, el fiscal Dennery creo que es el apellido. Dennery. Dennery. Y bueno, tampoco le llegué a ninguna conclusión. Él me dijo que ningún abogado se iba a... ¿Cómo me dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Que ningún abogado iba a arriesgar su título en hacer una investigación de esta. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y para qué están? Cosa que a mí me pareció medio bastante rara su contestación. Y me dijo que a él le parecía que no había ningún delito. Entonces yo le digo, pero doctor, es una menor de edad discapacitada que está con un embarazo. Ella no tiene poder de decisión de lo que está bien y está mal. O sea, ¿se considera eso una violación o un abuso? Me parece. Y yo creo que hay que investigar. Si no se investiga no se va a llegar a saber quién es el padre, quién fue el abusador, qué pasó. Y no es la primera vez que sucede. O sea, yo tengo ya un antecedente anterior. O sea, por eso estoy preocupada y me siento culpable de no poder hacer nada y de no tener el apoyo de nadie. De aquí en más, doctora, ¿qué piensa hacer? ¿Hasta dónde piensa llegar para esta situación? No, yo no sé qué hacer. Yo por eso anduve peregrinando por los juzgados y con las personas responsables. Alguien me tiene que indicar qué es lo que yo tengo que hacer. Inclusive el fiscal me dijo que yo no podía, porque yo le digo, si nadie hace una denuncia, me dijo, esto no se puede investigar. Y yo le digo, ¿no pueden investigar de oficio? No, me dijo, si no. Y le digo, y yo no soy responsable como para hacer una denuncia, yo soy la médica que estoy atendiendo a la criatura. Y me dijo que no. Esa fue su contestación. ¿El padre, el padre Abby, qué le dijo cuando fue a hablar con él? El padre Abby me dijo que él estaba en conocimiento de la cosa y que él estaba muy preocupado y después me mandó a decir, porque yo le dije, mire padre, yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión, porque ya que es una nena discapacitada, nosotros los adultos, juntémonos un día, usted, los abogados, los médicos, y lleguemos a una conclusión, a ver qué es lo más conveniente hacer. A mí me parece particularmente que tendríamos que ligarle los troncos, si no va a ser una fábrica de hijos que van a ser dados en adopción y quién sabe a dónde van a ir a parar. Y eso no es conveniente. O sea, los chicos no van a tener ni siquiera la contención de las primeras horas de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿a usted le parece correcto que sigamos fabricando chicos en esas condiciones? ¿Qué sociedad le estamos brindando? ¿Qué futuro le estamos brindando a esos niños? Y somos nosotros los responsables. Y entonces, me quedó pensando y me dijo, bueno, voy a pensar y voy a hablar, qué sé yo. Y después me mandó a decir que lo conveniente era que se le fastidie a esa niña. Si ya no le dieron y no le cuidaron y no lo protegieron, ¿ahora qué? Doctora, entonces, esta chica tiene ocho meses de embarazo. Ocho meses de embarazo. Bueno, contando que es discapacitada, ¿corre riesgo el embarazo de ella? Sí, es un embarazo de alto riesgo. O sea, una embarazada adolescente es una embarazada de alto riesgo. Son las que más se nos complican y además teniendo el agravante de su discapacidad. O sea, un adolescente normal puede tener muchos riesgos. Pero en el momento, una vez que nació la criatura y si nació sana, puede ser una buena madre. Pero en este caso, es muy factible que no lo sea. Casi seguro que no. Si me dijeron que ella inclusive no se puede asear sola a veces. Entonces, ¿cómo va a cuidar su niño? ¿Y qué va a hacer con su niño? ¿Cómo va a amamantar su niño? ¿Qué futuro le espera a ese niño? Y además también tiene posibilidades de que salga discapacitada. Yo sé que la madre es discapacitada de esta chica. La madre, la hermana. ¿Algo más que quiera comentar? ¿Algo más que quiera decirle a la ciudadanía de Mercedes? No, estoy preocupada por este caso. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas, hacernos responsables, hacernos cargo de los problemas que tenemos. Nosotros los grandes, los adultos, somos los responsables. Nosotros somos los responsables de que se venda alcohol, de que se venda droga, de que no se cuiden los chicos, de que no haya cultura, porque nosotros somos los que tenemos que ser los ejemplos y hacer las cosas. O sea, nosotros tenemos que tomar las determinaciones necesarias. Para eso existe el Ministerio de Salud Pública, para eso existen los juzgados, para eso existen las instituciones. Y somos nosotros los adultos. Los que tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero es muy fácil mirar para el costado y no hacer nada. Todos estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Siempre se hizo lo mismo. Inclusive debería haber una estadística de embarazos adolescentes en el hospital, que son embarazos de alto riesgo. Y los embarazos de menos de 14 años se tienen que mandar al juzgado todo y no se hace. Gracias. Porque eso es lo que tienen que investigar. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes y gracias por permitirme dejar esta preocupación en algunas personas que por ahí me pueden escuchar y que me pueden dar una ayuda. No a mí, sino a la chica y a estos chicos que están desprotegidos. Porque en realidad están desprotegidos. Gracias. Gracias a ustedes.